Hola amigos y amigas, aquí estamos en otro video más en nuestro canal Dory Waymer 502 Bueno amigos sean todos bienvenidos, aquí ya estamos en horas de la tarde Se mira que como que va a llover, a ver si irá a llover Ya tiene día ya que no he subido ningún video, como les digo pues ya no me quedo bien Acábanos de almorzar Y pues ya estamos aquí en la hora del receso Y pues este video lo quise hacer con mi suegra, de ratito pues ya va a venir, ahorita se fue para allá atrás Este anda haciendo otras cosas Porque más que es como para aclarar a ver que va a decir ella respecto a esos comentarios Le dieron muchos likes a ese comentario pues Dice que como que Diciendo que ella tiene preferencias con lo que son los nietos Como le dije yo pues yo lo voy a grabar le dije yo Este en mi canal Espero que ella diga verdad porque yo la verdad no puedo decir yo que Ah que Yo no puedo decir Ah que mi suegra Siente esto por un nieto O siente otro por un nieto Va pero este uno puede ver las cosas Pero la verdad la única que siente y sabe lo que Lo que ella siente por cada nieto es ella no yo Pues este le dicen que en el video que grabamos Que dice que ella le hace como desaire a Vicky Y a Aurora pero en ese ratito fue a Vicky Que dice que ella como que la como que no la quiere Igual que a Dylan Pero como le digo ya eso ya es con ella Pues ella va a aclarar eso Y aquí anda Vicky otra vez Saludos delisiones Saludos Hola pues Saludos delisiones Va a tomar agua en el pachón Vaya y eso es lo que dice Pero este Ahí está el pachón Ahí sale Pero dice que no mendigue Que no Pongamos que no mendigue amor Que no mendigue amor Porque el amor de Que le basta y le sobre el amor de que es mío De Guaymar y de mi familia Bueno pues como uno de mamá Pues uno siempre quiere a sus hijos Que mamá no va a querer a sus hijos No va a querer a sus hijos Uno como yo se los he dicho Pues uno media vez sus hijos están bien Pues para uno es una gran alegría Porque uno de mamá no quiere ver a sus hijos enfermos Ni que estén mal Y pues como les dije yo a ella Pues que ella lo aclarara Y a ver que Yo ni sé que va a decir No, ahora sí Vaya pues porque lo voy a pegar Eso ella lo tiene que aclarar Pero no sé si ella va a venir Pero pongamos para esperar que ella venga Pues ahí siempre muchísimas gracias Por ver nuestros videos ¿Qué vas a contar? Yo no voy a ir a hacer una escuela con ti ¿Qué? Dila Va a ir a jugar Vicky Se va a ir a jugar con mi tío Vicky ya se va a poner los kites de una vez Bueno pues eso es lo que dicen verdad Pero por eso le dije que ella lo aclare Porque si no van a decir Ay bien Si no van a decir Que yo me invento las cosas Porque siempre dicen así ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿La vi que se va para allá? ¿Dónde? ¿A buscarlo allá? Allá va mi amor Allá va Allá va Va eh Ya me llamó Ya me contó Voy a dar un poquito aquí Sí, no sé Ya, usted sabe ¿Cómo se llama? Ah, yo también lo dije en el video Quizá me lo enseñó Que dice que yo digo que No, sí No sé cómo De que dice que Susina no necesita Que me mentiren amor a mí Porque Ellas tienen el amor suyo Creo yo Y que yo solo le doy amor a Dila Dice que no sé qué Que mi amor aquí También Ellos creen Como le Yo dije ya en unos videos de la Noemi Que yo Ellos creen Que Yo todo les digo Mi amor Hasta Lástima que no Si ellos Lo vieran personal Va mamá Ahí está mi mamá Elviana también Va que acabamos de encontrar al Víctor Ajá Y se lo dan Que lo chisnegue Y se lo coma a veces Mi mamá Está vieja No tiene que ser mentirosa No Ya está vieja Ahí va Y va Y mi amor Y mi amor Aquí que mi amor Víctor Queda un besito También mamá Nosotros así lo tratamos A todos Y eso Si Ya vieron Ya vieron Y Cuando Yo me estoy aquí Un rato O sea Cuando me agarra La desesperación Si agarro la cicla Y me voy Pero un ratito Media Una hora El tiempo De que ellas Andan en la escuela Cuando ellas están Ya andan haciendo Aquí ya me Como que me sosiego Más yo Pero En la mañana Si Porque La Gaby Se va Aquí vamos a hablar De todos un poquito Se va la Alvin Se va el Jerry Se va Se va la Gaby Se va la Aurora Se va la Víctor Que Si solo nos quedamos aquí Y la Fili La llama a la mamá Que vaya a comer Allá con ella También hace la compañía Se va a creer Y solo yo Y no me dio Allá la ruabía Yo a veces Y me dejan solo Ya vio Y el otro año Dile al se va de escuela Ya solita Me dejaron ahí Chillán Chillán Hay que lo alejar Hay que lo atraer También Hay que lo alejar Y lo atraer Ahí va a sentir Más duro Que ya están Sin Los patrón Se hacen falta Pero bueno Esa persona Que comenta Ahí siento yo De que hay Sería Y por eso Le digo yo Que Como Tiene que Como Catorce O quince Quince Tal vez Tal vez Que la gente De por ahí Hable tantas cosas Así como van a hablar Ellos Esa es como una crítica O a decirle algo A uno así Si ellos no saben La viabilidad No saben la vida De uno Y entonces Hay que ser de por aquí Tal vez por eso habla Porque Tal vez ella se da cuenta O algo Me imagino Como dicen mucho A veces las paredes Tienen oídos Mamá Ahí sí que se lo digo Tiene que ser de por aquí Por eso le digo Que el celibacito Me va a decir Ah estás diciendo Lo que no lo dijo Tú Ella lo está diciendo Mamá 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 La señala Dile No Yo no le voy a señalar Dile Yo no le voy a señalar Dile A ellos Bien ¿Qué tiene que ser de por aquí? Sí ¿Eh? ¿Aquí qué tiene que ser? Ah Aquí dice Repasa con tu lápiz Con lápiz Tienes que repasarlo Y no salirte de la línea ¿Y aquí? Igual También Y aquí Repasa la plana Repasado Y después así Para acá Pero hacerlo más tardecito No No porque ahorita El niño lo mira Y a él le da La pan a los dos Ah Él no tiene los cuadernos Aquí ¿Al ratito? Al ratito Lo va a ir a dejar 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 Y entonces Y entonces De ahí Lo va a hacer Lo va a hacer Ahorita Y lo voy a dejar Va Entonces Pónete ahí Ve Y lo sé Pues sí Amigos Ya Ella lo aclaró Pero no ha subido El video todavía No Yo voy a subir No lo ha No lo ha Subido Ah Pero yo voy a subir Uno Porque Porque es muy feo También También La jalaron En otro lado Dos caras Tal vez es en el modo Que usted se comporta ¿Por qué? En cámara ¿Por qué? No Porque ahí no Igual grabo Pues igual Dice que a la madre Le han dicho también Que quiere ver Que grabe con ella Y como a veces Yo paso muy ocupada También Y de mí Como todavía Con la fila ahorita Sí Yo le dije Que andaba haciendo Otras Ajá Paso muy atrasada Y ahorita estoy Con que los hijos Le están hirviendo ¿Vale qué? Vaya y paso Y así Y ahorita no crea Estoy aquí con usted Pero estoy viendo Algo allá Y es de la glorita Y Pues sí amigo Estaba ahí La glorita Que quería hacer algo Y no lo puede hacer Ella Entonces Le dije a la mamá Que esperara un momento Y que siguiéramos grabando Para que Le diga a ella Que no No lo puede hacer Por eso Me hizo ir a grabar Lo que es Cuando no están Porque una Ahora estoy grabando Desde la mañana Ustedes Porque en la mañana Hoy si ya se puede Se puede Un rato Ustedes Ya 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 Tardé como Seis semanas No Que no podía grabar Pero Es que Ya oyeron Cómo hacen los niños Que ahorita ya vinieron De aquí En cambio Cuando ya nos estamos Aprovecho Yo aunque quiera hacer El video Igual día Yo Ajá A grabar Es que está Haciendo la tarea Tarde Así 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 es Es que la Vicky Cuando trae tarea Quiere hacerlo Ya Ligera Ajá Es la voz Es la de El maná Es Es Bueno Entonces Yo solo eso Les dejo Dice a ustedes Comenten Ahí Todos No Yo ya no Les voy a poner Cuidado Los comentarios Si lo explique Y lo digo Pero ya No Porque la otra vez Yo les puse Importancia A todos Cada comentario Miren Si lo repetí Como le dijo usted Pero ya Como dijo Me vale Me vale Un pepino Decimos mucho Aquí nosotros En Guatemala Comenten Dejen su like Miren el video Siempre compártan Los criterios Y miren Los anuncios Así es Dejen su like Dejen su like Así es Bueno Nos vemos Yo voy a enseñar A Vicky allá Hacelo bien Vicky Como te dijo La señora La tarea La otra Está bien Hace el otro No eso te voy a enseñar Este va aquí El otro va aquí El otro va aquí Sí Hacelo Puedes hacer Tu bebé El otro Puedes hacer T membership La tarea T Gracias.